Mediante una entrevista de manera virtual para Sur TV Noticias, la directora del CONALEP en Guerrero, Nidia Solis Peralta, informó que están concluyendo desde casa este ciclo escolar, con las herramientas que cada uno de los alumnos tiene. En cuanto a los egresados con la carrera técnica de enfermería, informó que son más de 300 alumnos que están por egresar. En cuanto a los egresados, efectivamente tenemos a los egresados que hemos estado preparando y de los cuales han sido la prioridad en el CONALEP, y efectivamente egresan más de 300 jóvenes que hicieron su servicio social y que van a salir a un bien a la sociedad con esta carrera técnica en enfermería. Y promover, estamos en una época de promoción, tú bien lo has dicho de diferente manera, que si bien nosotros ya tenemos más del 75% de fichas entregadas, nos falta aún para llegar a la meta, y estamos promoviendo las nuevas carreras en el CONALEP, como es el caso de la que estamos ofreciendo en el plantel 1 ahí en Acapulco, como bien tú ya lo citaste, expresión gráfica digital, que es algo tendencioso e innovador y que también encuadra perfectamente a las nuevas formas en las que hoy hemos estado trabajando. Siendo la carrera técnica de enfermería la más demandante en el CONALEP, para los alumnos que tienen la oportunidad de estudiarla, el Instituto Educativo respalda y apoya con las herramientas suficientes para salir al campo laboral. Y en esta pandemia tuvieron la oportunidad de continuar su servicio social en distintos hospitales de manera responsable y comprometida, sirviendo de apoyo al sector salud en el estado. Más de 350 jóvenes se quedaron instalados en las instituciones de salud diferentes en todo el estado, haciendo sus servicios sociales y sus prácticas profesionales. Sabrás que hubo una situación muy polémica sobre si se quedaban o no. Finalmente se quedaron con todos los cuidados que el señor gobernador indicó al secretario de Salud y que también vino desde el nivel federal de que pudieran ellos brindar ese servicio social en un tiempo tan difícil como es el que hemos estado viviendo. Yo creo que tenemos que reconocerle a esos jóvenes que si bien no son de una carrera, como la mayoría de los que estaban prestando sus servicios sociales o sus prácticas, son jóvenes de un nivel medio superior que decidieron quedarse, que están todavía ahí porque ellos terminan en septiembre, lo que tiene que ver con sus prácticas y su servicio. Y creo que es lo importante de esta carrera que efectivamente se satura, están muy pendientes los jóvenes de poder tener una ficha, son las fichas que se acaban en un día y que yo creo que es importante que nosotros sigamos impulsando carreras de este tipo hoy, que nos estamos dando cuenta que sin salud realmente no podemos hacer nada. La directora del CONALEP en Guerrero confirmó que se está considerando ampliar la matrícula de enfermería para seguir formando a más jóvenes que sirvan de apoyo ante este tipo de situaciones como lo es la pandemia, así como también informó que seguirán entregando fichas de admisión en línea y su examen también será de forma virtual. Posteriormente sus clausuras de igual manera serán con la ayuda de la tecnología. Informó Nayeli Carmona para Sur TV Noticias.